Hablemos de inflación. Los datos que se conocieron ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, hizo una comparación. Datos oficiales y también incluso los privados. Raúl de la Torre, como siempre, con nosotros. ¿Datos sobre qué mes estamos hablando? Estamos hablando, y hablaba ayer el ministro, de la evolución que tuvo la inflación desde el principio de 2014 a principio de este año 2015. Y la comparación que hacía Kicillof es qué decían estas consultoras privadas o inclusive ese índice que da el Congreso y lo que dicen a principio de este año. Y lo que señalaba es que coinciden, en cuanto a la comparación, con los datos que tiene el INDEC. Hoy la inflación es la tercera parte de lo que era a principio del año pasado. Sobre todo por el impacto que tuvo la devaluación, la corrección cambiaria del mes de enero, del 23 de enero del 2014, que tuvo un fuerte impacto en los precios. Yo ya venía con un alza anterior porque había mucha expectativa de inflación y presiones para que hubiera... Claro. Expectativa de devaluación, perdón. Y presiones para que hubiera una devaluación. Entonces los precios se anticiparon en muchos casos a la devaluación, pero llegó en ese momento a estar en torno del 3, 3,5%. Recordemos los índices del que en ese momento era el debutante IPC nacional. ¿Y los privados qué decían en ese momento? En ese momento los privados estaban... Había una diferencia muy grande. Y sí, porque en algunos casos la diferencia era grande, en otros no tanto, porque los indicadores privados te hablaban del 4 al 6%, según mensual estamos hablando. Sí, sí, pero puede llegar a ser, digo, el doble, de 3 a 6. Claro. De principios de los que tomemos. Sí, y ahora si vemos los indicadores de principio de este año, el INDEC está en el 1%, está promediando estos últimos meses, pero los indicadores privados no están muy lejos, están en el 1,5%, 1,4% en dos casos, 1,2% en otro caso, es decir, que están todavía por arriba de lo que está midiendo el INDEC, pero al igual que INDEC, si uno toma la comparación con el año pasado de esos mismos indicadores, de esas mismas consultoras, aparece este tema de que están en un tercio. ¿Y a qué se debe que se dé esta baja, como lo vemos justo a Kicillof haciendo esa señal, esta reducción? El impacto tiene que ver, a ver, así como reciente decía que cuando se produjo la devaluación, no solo hubo un aumento de precios, sino que ya había habido un aumento de precios anterior, porque se esperaba la devaluación o había presiones para la que hubiera, esta estabilidad cambiaria que tenemos a partir de octubre, noviembre, con un dólar, inclusive el dólar ilegal absolutamente planchado, esto está provocando que haya muchas o menos expectativas inflacionarias. Por el otro lado, evidentemente están funcionando algunos mecanismos de administración de precios que se ha dado el gobierno, como el Ahora 12, la cuestión de precios cuidados, eso ayudó. Y por otra parte, es un año en el cual no hubo el auge de consumo que hubo en años anteriores, no hay un crecimiento del consumo como ocurrió anteriormente, que esto obviamente también aquieta gran parte de los precios. Axel Kicillof ayer también hablaba de Brasil, digo, el momento duro en cuanto a devaluación, modificación de esa relación cambiaria y Argentina. Sí, lo comentábamos nosotros ayer y Kicillof también hizo la referencia de que indudablemente tiene un impacto para Argentina, puede tener un impacto importante y negativo el tema de la devaluación que está habiendo en Brasil, sobre todo si esta se acelera. Pero señaló, cuidado con algunos que están utilizando como argumento el tema de la devaluación en Brasil para presionar para que en Argentina haya una nueva devaluación. En realidad la piden siempre, nada más que van encontrando argumentos en el camino para presionar. Y señaló en este sentido que si uno toma en cuenta lo que ha sucedido con el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar en Argentina desde principios del año pasado, y uno incluye la devaluación, no hay un retraso de la paridad cambiaria en Argentina con respecto a Brasil. Es decir, ahora con esta devaluación prácticamente se están compensando la variación cambiaria en Argentina y en Brasil, estamos en orden del 25-30% si tomamos desde el principio de enero de 2014. Con lo cual intentó de esta forma el Ministro de Economía desacreditar a aquellos que están argumentando que acá hay atraso cambiario, que se necesita una corrección cambiaria, una devaluación para recuperar, yo siempre lo pongo entre comillas, competitividad. Competitividad, en realidad uno lo tiene que traducir como transferencia de ingresos a favor de estos sectores que viven de las divisas, ya sea por exportaciones, por especulación o por negocios financieros. Clarísimo el planteamiento. Raúl, gracias como siempre.